Si él fuera su padre, ¿usted qué haría? Lista. Ese es el boludo de tu hijo. Quiero ver con mis propios ojos el marco. Y quiero ir en moto con Marcos. Así es moto conmigo. Papá, es una locura. Vos estás loco, papá. Porque, ¿qué harías si te quedara solo un mes de vida? Lo disfrutes. Gracias. Grande campeón. Pero, ¿sabés qué? Ya dije basta. ¿El qué? No, con las mujeres no tengo suerte. ¿Me vas a decir ahora que a vos no te gusta meter este quilombo? ¿Cómo se llama usted? Acompáñame. Oiga, oiga, escúchame. ¿Vos no tenía mejor idea que es para arrancar un auto de policía? Me gustaría resolver un asuntito que me quedó pendiente. ¿Holás? ¿Cómo se llama? Sofía. El primer amor de mi vida. Yo creo que es ese amor que nunca se olvida. Me está gustando de verdad este viaje. Uno disfruta las cosas cuando no las tiene, ¿no? No te apures que todavía estoy, bebé. Estábamos yendo a Mar del Plata. Es un viaje que quería hacer hace mucho tiempo. ¿Y dónde son ustedes? ¿Qué haces en Rosario? Es una historia larga. Sofía. ¿Qué haces acá? Estoy haciendo con mi hijo un viaje y viene a ser mi último viaje. Acá, por favor, acá. No sé ni quién es él, no sé su gusto, no sé qué piensa en su cabeza. Nunca conectamos, la verdad. Hola, Julio. Vine a saldar una deuda. Dicen que cuando vos estás por morirte, se te pasan todas las cosas, se te pasa la vida, todo como una película rapidita. Yo quisiera que no me pase rapidito para que me permita saborear otra vez algunos momentos hermosos que me tocó vivir. ¿Qué me decís? Un poco cursi, ¿o no? Dejate de joder.